No sé por qué mi corazón late feliz cuando te ve y ya mis ojos quedan sonriendo y por las calles te van siguiendo y aún así oyes de mí No sé por qué mi corazón late feliz cuando te ve y ya mis ojos quedan sonriendo y por las calles te van siguiendo y aún así oyes de mí Ay, si tú supieras cómo soy de cariñosa y lo mucho que te quiero y si tú creyeras en mi amor yo sé que nunca dudarías más de mí Ven, 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 ven a sentir mi calor mis labios ven a probar este amor ven y calma esta pasión que me devora el corazón que me devora el corazón feliz 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 Gracias por ver el video.